Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y el sol está bastante potente acá en León. Yo hoy quiero llevarlos a una nueva aventura, mi amiga Valeria nuevamente nos va a llevar a un mercado muy popular acá de la ciudad de León que se llama el mercado de las altamas o el mercado de la soledad, algo así parecido. Entonces allá vamos a hacer algo muy interesante, no se pierdan este video, veanlo hasta el final porque sé que les va a gustar. ¿Cómo seguimos nuestro mercado, Valeria? Mercado al Dama o Mercado de la Soledad. ¿Y qué vamos a encontrar allá? Pues hay zapatos, hay comida, quesos, ropa, hay cosas típicas artesanales, muchas sorpresas más. ¿Sabes qué? Yo lo que quiero hacer allá es trabajar. Perfecto. ¿Me vas a poder trabajar o cómo? Sí, ya traigo tu mandil acá atrás. ¡Wow! Acabamos de llegar al mercado Aldama o León de los Aldama. Miren esa escalera maravillosa. Acabamos de entrar al mercado, la verdad es que estoy un poco sorprendida porque siento que hay de todo. Entramos y había muchos dulces. Luego vi como celulares y ahora veo ropa. Eso es demasiado guau. Y hay zapatillas también. Quinceañeras. Si su hija, su prima, su tía, su abuela, su lo que sea cumpleaños, 15 años, pueden venir al mercado Aldama a conseguir un buen vestido de quinceañera. Bueno gente, estamos yendo a la parte de arriba, a la parte alta del mercado porque dicen que hay otros departamentos. Aquí es más que nada, zapatos porque León es la capital del zapato. Y comida. Comida de este lado, zapatos, botas, guaraches. ¡Oh, wow! ¿Esto qué significa? ¿Tiene algún significado? Son trenzas que ocupan para los festivales. Ah, entonces sí se parecen a unas trenzas que también usan en Panamá. Son más o menos parecidas. Eso también me imagino que es para festivales. ¿Algún nombre tiene al festival o algo? Para la danza del torito. Danza del torito. ¡Qué gracias! Sí, al local. Para que lo prueben. ¿Con todo? Con todo. ¿Y repas malas en el señor? Todo. ¡Ay, qué onda! Elote. ¡Oh, amamos! ¡Amamos los elotes! ¿Y dice? Dile. Y amamos el elote. Más por allá es comida. Mariscos. Ahí es toda la zona de mariscos. Rosas, lo que tú quieras. Flores también. ¡Oh, wow! ¿Cuánto mide este lugar? ¿Tienes idea? No, ojalá supiera. Pero es enorme, ¿no? Sí. Lo conozco como la palma de mi mano. Pero no tengo idea cuánto mide. ¡Chocala, chino! ¡Chocala! ¡Chino! ¡Adiós, chino! No, no quieres. ¡Chino! ¡Adiós! Acabamos de terminar de recorrer todo el mercado, ¿verdad, Giselle? Giselle está bastante cansada. Como para conocer un poco el lugar de trabajo. Yo estoy cansadita. Siento que no va a ser nada fácil nuestra jornada de trabajo acá en el mercado. Pero bueno, va a ser interesante. Vamos a aprender algo nuevo. Así que ahora sí, aquí empezamos. ¿Cómo es un día de trabajo en el mercado del Dama? Es muy... A veces está solo, como ahorita. Ahorita está solo. No hay gente. O sea, que hay poca gente. Sí, pero tú le tienes que estar hablando. Tú le tienes que estar diciéndole, pásale, que va a llevar a una amiga. O sea, ¿qué buscabas? Si yo le digo eso, ¿no voy a vender? No. No. Acabamos de llegar al puesto de quesos. Yo estoy, la verdad, maravillada. No me esperaba encontrar un puesto de quesos acá adentro en el mercado. Eso es demasiado guau. Está cool porque donde sea que vengas o lo que sea que vayas a hacer, pues aquí puedes encontrar lo que sea que necesites. El míjero es suyo. Si va a ir su bote. A ver. Ahí es va. Ay, concholes. Bueno, ya tengo mi delantal bien puesto de quesos, tapolla. Acá lo primero que tienen que hacer es enseñarme a cómo tengo que decirle a la gente que pase a comprar el producto que vamos a ofrecer hoy. ¿Quién me va a enseñar a vender quesos? Pelón. 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 Ay, ¿qué cuesta? Bueno, acá estamos con nuestro amigo el Pelón. Miren, está Pelón. Entonces, por eso le dicen Pelón a Pelón. Y Pelón es un experto en la venta de quesos, Gise. ¿En la venta o hacer o fabricar? No sé, que Pelón nos explique. En la venta de distribución de quesos, lácteos, tapolla. Pelón, ¿y cómo hiciste tú para decidir contratarnos hoy para trabajar aquí en tu empresa? ¿Qué criterios tomaste en cuenta para tomarnos aquí? Bueno, para empezar vimos en la presencia de la persona, luego que eran atentas en la gente, en los clientes. Ok. ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? Y pues la presentación más que nada. Pelón, ¿puedes enseñarnos cómo vender quesos? Porque no tenemos ni idea de cómo se hace eso. Ah, no, pues es muy fácil nada más. En uno hay que tener feo, ¿verdad? Confianza en uno. Ok. En el producto, atender bien al cliente, dar la prueba de lo que el cliente está buscando. A ver, dime alguno de los pregones que yo tengo que mencionar para que la gente me compre quesos. Dichos. Dichos, ¿no? Dichos. Un ejemplo, aquí tenemos la costumbre de que va pasando por decir la señora que tiene una carriola. Amiga de la carriola, ¿quiere un queso de bolas? O sea, llamar la atención. Por decir, un ejemplo, decir, amiga de una señora vestida de rojo. Amiga de rojo, un queso para el antojo. Oye, pero eso no será un albur. ¿No será un albur? Claro que no. Creo que ya estoy lista para la venta de quesos. No sé qué pregones voy a decir, pero lo voy a intentar. Ahí vamos. ¡Ale, bebé! ¿Qué quesito quieren? ¿No, así no? ¿Así no es? Pásale, ¿qué va a llevar? ¿Qué necesita? Coco, que requesón, lata de leche, panela, doble crema. Pásale. Prima, prima. Prima. Amiga de. Pásale. Se me fue, se me fue. Ni siquiera me miró. A mí no me hizo caso. ¿Cómo tú lo venderías? Me esperaba vender. Ok. ¡Queso, queso! Venga, pásale la del azul. Pásale, pásale. Por aquí no, pásale. Aquí venga. Mira, le voy para probar. Te voy a ir a probar queso de Oaxaca. Nadie nos quiere, gente. Ni siquiera me miró. Quedamos 30 minutos aquí y todavía estoy esperando que me compren. José, aunque venga a pedir la muestra. O sea, a sus órdenes que va a llevar. ¿Qué buscaba? Guerita, ¿qué buscaba? Guerita, guerita. A sus órdenes que buscaba. ¡Gladé rojo! Un queso, pero que no tenga nada de grasa. Panela, Oaxaca. A ver, me da la prueba del Guajusta, por favor. Oaxaca, este es Oaxaca. No, ese no es Oaxaca. No, ese no es Oaxaca. No, ese no es Oaxaca. No me acuerdo cuál es el Oaxaca, lo siento. 23, 21. Ok, 100% voy a aventar a mí. 100% bajo en grasa, traído directamente de Oaxaca. No, de la chula de Jalisco. No, me va a poder probar. Si usted quiere, lo compra así, si no, no hay más. No, pues no, ya paré. Con razón las mandaron que ya para acá. ¿Qué es el casita? ¿Qué es el casita? ¿Qué es el casita? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, aquí tengo! ¡Venga, señor! ¡Venga, patrón! Patrón, mire, mire a quién me tengo para que lo atienda. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, para que pruebe con el jambón que va a comprar! ¿Cuánto? ¿Vas a hacer el bebé? Aquí tengo para que pruebe. Es que son muy deliciosos. ¿Un cuarco de queso? De la familia Camoja. ¿De jambón? De un cuarco de queso. Debe encantar. Este de aquí es Oaxaca. Este es Oaxaca. Oaxaca de Rihuana. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ella acabó de vender mi primer queso! ¡Uuuuuh! 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 Es ¿5? ¿4? ¡5 y más! Bueno, sí. ¿La panela! ¿5 de seven Lemным? ¿2? 2 quesitos. Yo vendí un poco. ¡Ehh! ¡Algo es algo! Yo no sé si soy yo, pero aquí la rapidez es otra cosa. Aquí solo hay 3 personas y me В alguna forma a 피ucie irnosâtуйте! ¡Y aquí ya me quedé! ¡Natas de leche! Les gusta probar las natas de leche. ¿De queso? ¿Qué le ha parecido el servicio que le hemos brindado? ¡Me sorprendieron! ¡Sorprendida, no? ya saben que si quieren queso queso tafoya aquí estamos atendiendolos con mucho amor hasta pronto queso tafoya que le ha parecido nuestro trato a usted y a la patrona buenísimo volvería a comprar va a venir a comprarnos más queso si viviera aquí a la vuelta pero vivimos muy lejos gracias muchas gracias hasta luego gracias vendimos queso que emoción yo acabo de quitarme el delantal porque bueno ya terminamos de trabajar acá en el mercado aprendí muchísimo un día vendiendo quesos aquí en queso tafoya les recomiendo que se pasen por acá si van a estar en León van a pasear venganse al mercado al Dama en queso tafoya y por favor cuando pidan díganle que vieron este video y por eso vinieron yo soy Katherine Boys los amo muchísimo gracias por ver este video denle me gusta si les gustó compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho denle click a la campanita porque esa es la única manera en que YouTube les va a decir si subí un nuevo video los amo demasiado y chao